Como suena porque ahora se quema Ahora que cada uno no piensa ninguno No te dejo aquí, no te olvido a ti Dímelo mi amor, dímelo, dímelo El mundo se quema, la tierra trema La gente ahora vive con danada la catena No sabe liberarse de esta condena E più nessuno que si batte schiena a schiena Se levantan de aquí por su camino Seres vivientes con el mismo destino Preguntan qué pasó Es así que nació Hoy hay sonrisa, mañana se desperan Hoy se casan, mañana nada nena Sangre, hambre, guerra y pobreza Hemos destruido toda la naturaleza Tremendo fracaso, tremenda tristeza Yo voy buscando una vie por la belleza Y si no hay que necesito de nadie Allora amigo, va Amigo mío, va, va Y yo no faltaré Con mi ritmo caliente, tu pegador Con mi rima contagiosa, tu matador Como un antiguo libertador Te digo que bailando hacemos gran evolución Tienes que vivirla siempre con la pasión Y nos recordarán como la generación Que bailando supera todo el obstáculo Y bailando ha concluido el miraculo Mucha pena Así no llegará Cara llena Incredulidad Y a tu baila Y no mirará Tras el mundo así profundo Guapo y lindo No se quemará Y yo no faltaré En tiempo yo te ayudaré En tiempo yo te ayudaré Cuentamos y no cedemos